¡Ey! ¡A dormir! Se derrumban mis canciones Yo me voy de romería en romanzas de ilusiones Entre lágrimas de juego, un amor que desespero Lino rojo de manzana que en tus labios se engalanan Para hablar de estos amores Una caída sin pacientes, sin promesas Que palpitan muy despacio nuestro adiós Qué tarde fue conocerte mi amor Para mí me da canciones Te juro que no lo hubiera cantado otra mujer Incomprendido me fui soñador de otros amores Que entre sollozos me hicieron cantar de padecer Vuelvo a ser arena y así sencillo Igual que un niño recuerdo aquel Donde un día mis viejos sobre sus calles Su última huella de vos sin mí Yo te esperaré qué puedo hacer Si yo solo contigo soy feliz Si yo solo contigo soy feliz Humberto Álvarez Que las horas en silencio se detengan en mi voz Como abriéndome una herida Que la brisa bailarina se lleve mi despedida Ahora siento que en el aire van flotando los cantares De escalona y de molina Ahora siento que en el aire van flotando los cantares Ahora siento la presencia de mi rara alegría triste Y la zona ya me inspiró Sé que te vas Ojalá que este mundo se hiciera más pequeño Para encontrarte a la vuelta del mar En el alma de una rosa Eterno azul Sé que tú volverás al balcón de nuestro cielo Y aquel domingo no debe llegar Porque tú te vas mi diosa Muera en los luceros Y nuevamente en la noche en ella se abraza a mí Que se acabe el mundo de un cataclismo Si no te espero con más amor Calza de mis manos y al martir Camino a mi pueblo a hacer un sol Calza de mis manos y al martir Camino a mi pueblo a hacer un sol Si tú me quieres yo te adoro tanto Que se me apague en un instante el sol Si tú me quieres yo te adoro tanto Que se me apague en un instante el sol Álvaro Sanabria Nos vemos en la galera Y en el gran parteo Este es el pasivo que me gusta a mí ¡ mitad oORE! Música